Porque nuestro amor, la dejaste tirar un bar Entonces pásame otra botella, que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor, esta noche se mueve en el bar Entonces pásame esa botella, porque trajo que voy a besar Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana cuando te vayas por la mañana No digas nada, o quizás lo noté en tu mirada Tú ya no buscas más excusas, que ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya, ya no te quedes confusa Ahora hay otra en tu vida, que cura tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida, que cura tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor, la dejaste tirar un bar Entonces pásame otra botella, que no quiero volverla a encontrar Fuerte nuestro amor, que esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella, porque trajo que voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Hasta que salga el sol, ¿quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Que ironía, que ironía, que disfrutaría Ven a quien quiera mi cama vacía No creas que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy busy, viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor, la dejaste tirar un bar Entonces pásame otra botella, que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor, que esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella, porque trajo que voy a besar DJ Nacho, ya tú sabes